Uncharted The Nate and Drake Collection es una recopilación de los primeros tres títulos principales de la saga pero ahora en un solo paquete, El Tesoro de Drake, El Reino de los Ladrones y La Traición de Drake. Este paquete salió a la venta debido a que venía el lanzamiento de Uncharted 4 y que tantos viejos como nuevos jugadores pudieran darle un vistazo a esta saga pero ahora con una mejor calidad para en ese entonces en la consola de Playstation 4. Este paquete contaba con diversas mejoras en comparación a versiones antiguas como mejoras gráficas, mejor control de botones y algunos agregados para la jugabilidad como vendrían siendo aspectos visuales, en caso de Latinoamérica el doblaje para el primer y segundo juego y el por el cual estás en este video un nuevo modo de dificultad, el modo brutal. La dificultad brutal llegó como un nuevo agregado a estas versiones para tener una mayor rejugabilidad y para que los jugadores tuvieran un nuevo reto a superar y para sacarle el máximo potencial al videojuego. Pero, ¿te has puesto a pensar cuáles son los nuevos cambios que este modo trae al gameplay? El modo aplastante era considerado como un modo que no era para todos los jugadores, difícil que podía alargar el juego demasiado dependiendo de la habilidad de cada jugador. Y el brutal un poco de lo mismo, pero con características notables. En este video te voy a decir cuáles serían esas características que diferencian la jugabilidad y frenetismo del gameplay entre uno y otro. Así que a continuación prepárate porque estas son 5 diferencias entre modo aplastante y modo brutal. Bien, vamos a empezar tranquilos. Si tú recién pones el juego en tu consola por primera vez, verás que te será imposible elegir el modo brutal. No importa lo que intentes, te será imposible elegir este estilo de juego como tu primera partida. El juego sabe que no estás preparado para este reto y te lo va a desbloquear hasta que te hayas pasado por primera vez el juego en la dificultad de aplastante. En difícil, normal, fácil, no cuenta, tiene que ser en aplastante mínimo. Cosa que el aplastante en esta versión sí se puede elegir desde el principio. Todo esto se hizo para que puedas aprenderte mejor los controles y el manejo del personaje para que te acostumbres a él y que ahora sí puedas encaminarte en una segunda vez a este reto que sí te exige demasiado. Que incluso así te va a costar demasiado trabajo y también un poco de suerte para que puedas superarlo. Ahora sí entrando en terrenos de gameplay, si tú estabas acostumbrado a eliminar a varias hordas de enemigos con granadas, pues lamento decirte que aquí vas a tener que pensar otra forma de hacerlo en diversas áreas. En este modo juntar cuatro granadas puede parecer una tarea sumamente difícil o hasta creer lo imposible en ciertos capítulos. Donde antes podías encontrar este tipo de explosivos ya no va a ser así, por lo que solo serás tú y tu arma del momento para salir de esos apuros. Y bueno, claro, esto le deberá sumarle que deberás tener fe en tu puntería y que los enemigos no te flanqueen o te den un tiro certero, porque si no, puede que tengas que volver a pasar por lo mismo otra, otra y otra vez. Vean por ustedes mismos la enorme diferencia entre un gameplay y el otro y la cantidad de granadas obtenido. Algo que sea le ha criticado demasiado a este modo es la extrema dependencia que necesitas de la suerte. Con solo dos tiros que los enemigos te den ya estás muerto, por lo que necesitas tener fe que los planetas se alineen y que Dios te elija como su elegido para que la inteligencia artificial se regale y no te termine acertando ningún tiro y puedas avanzar diferentes zonas. El ejemplo que estás viendo es prueba de ello, aquí no podemos defendernos, solamente podemos correr. Pero claro, tenemos que correr una distancia considerable, completamente expuestos y varios enemigos disparándonos detrás nuestro mientras que solo podemos rodar y esperar lo mejor. Crean que en momentos como estos puedes tener la suerte de pasarlo en cuestión de segundos o quedarte aquí por más de 15 minutos. Y se los digo por experiencia. Si bien ya hablamos de la escasez de granadas, la munición no se queda atrás. En esta dificultad es importante racionar la mayor munición que se pueda, todo disparo importa. Sé que existe una especie de truco para conseguir más munición, pero aquí nos vamos a centrar en recoger munición del arma que estamos portando en ese mismo momento. Aquí con el rifle M4 en aplastante, al recoger más munición de dicha arma, el juego me va a otorgar en aproximado 15 balas extra, siendo una cantidad realmente decente. Pero en modo brutal, al no tener munición y recoger más balas, el juego nos va a premiar con nada más y nada menos 3 balas. Si, vaya mierda de ayuda y tacañería. Obviamente es preferible buscar cuando antes un arma diferente, cuando te quede poca munición porque esta cantidad no te va a servir para un carajo. Si eras de jugar con un arma en específico, déjame decirte que aquí vas a tener que variar y vas a tener que acostumbrarte en dado caso de que no suelas usar otras armas. Para terminar de una vez, vamos a hablar de una que se complementa con la del puesto 3. La durabilidad a los disparos de Nate. Si bien con aplastante podemos asomarnos a los enemigos y disparar a unos cuantos, en brutal olvídate de eso. Apenas salgas al descubierto los enemigos te van a dejar como coladera, es casi imposible jugar de manera normal, teniendo que andar aplicando diversas tácticas y trucos del juego para que puedas completar una zona. Nate no puede salir y correr hacia el enemigo o va a morir, por lo que tendrás que racionar granadas para momentos precisos, disparar detrás de los muros o si ya lo tienes dominado, el truco de la ráfaga rápida que consiste en disparar y cubrirte a la velocidad de flash. Sin duda este modo te obliga a jugar de forma muy diferente al resto, teniendo que tener varios conocimientos para poder llegar al final del juego. Si eres un jugador normalillo, déjame decirte que no vas a poder con este reto a menos de que te des a la tarea de investigar la mejor forma de cómo pasarlo. Creo que sin duda es lo más complicado en mi opinión, además de que este modo te exige tener mucha paciencia y mucha perseverancia. Es lo que más necesitas en esta dificultad, créame. Y bueno gente, eso sería todo de mi parte por esta ocasión, les deseo un buen día, buena tarde o buena noche dependiendo a que hora estén viendo este video. Y sin nada más que decir, yo me despido y nos estaremos viendo en una próxima. Adiós. Adiós.